Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, esta es una celebración que debería ser permanente, con acciones concretas. Aproveche esta cuarentena para realizar actividades sencillas que favorezcan al planeta. La primera, reutilice el agua. Un tip que les puedo dar es cómo reutilizar el agua de la lavadora. ¿Cómo? Es un agua sucia. Dice la gente, bueno, todo depende para qué vamos a usar y qué tipo de jabón también estamos utilizando. Que sean biodegradables o amigables con el ambiente. Que puedan decir eso en la etiqueta. ¿Y este agua para qué la pueden usar? Para lavar las aceras, para regar el jardín, para regar las plantas, para lavar una alfombra, para lavar las ventanas, las paredes. Cosas que no necesiten que sean con agua frutada. Dos, apague las luces que no utilice y ponga en práctica la eficiencia energética. Un ejemplo es apagar las regletas en donde tenemos conectados varios dispositivos, no dejar conectado el cargador del celular, no dejar conectadas las pantallas que no utilizamos, porque todos esos artefactos tienen consumo fantasma. Otra cosa que puede hacer es sustituir la luz incandescente por luz LED. Tercero, anímese y cultive en casa sus propios alimentos. Otro tip que también pueden hacer ahora en las casas es reutilizar residuos que les quedan de la comida, por ejemplo, las semillas del chile, las semillas del tomate. También pueden apartar unas semillitas, ponerlas a secar un poquito la ventana, las ponen en tierrita para que germinen, que les pegue buena luz y podrán después trasplantar eso en una macetita y tener sus propias plantas para cosechar. Finalmente, dele un buen uso a los residuos. Lo mejor es no generarlos y reutilizar los materiales, pero si no los podemos reutilizar, pues los clasificamos, lo que es reciclable, lo que es plástico, papel cartón y en lo que corresponde a material orgánico podemos hacer abono por medio de una compostera, de una técnica conocida como tacacura o si tenemos un espacio más amplio y queremos hacer una compostera más convencional, más grande. Este 2020, la Unidad de Gestión Ambiental premiará a las familias de los funcionarios inscritos en el Galardón de Hogares Sostenibles. Actualmente, hay 200 familias disputándose el premio, pero sobre todo, educándose. Los invitamos a visitar nuestra página galardonambiental.ucr.acr.cr. Ahí van a encontrar los manuales de todas las categorías, igualmente materiales, a pesar de que la familia que puede estar viendo esto y no está inscrita, pueden ver los materiales, ver algunos consejos. La Unidad de Gestión Ambiental de la UCR fue creada en el año 2014. La Unidad de Gestión Ambiental de la UCR